En la actualidad, la institución ha tomado la decisión de optar por ofrecer el Diplomado Enreti para inspectores de instalaciones eléctricas de uso final, la cual va dirigido a ingenieros electricistas, electromecánicos, de distribución y de redes eléctricas. Este diplomado será virtual, con una intensidad horaria de 136 horas, distribuidas en seis módulos. El módulo 0, que es la inducción a la plataforma, tenemos el módulo 1, que habla del reglamento de instalaciones eléctricas RETI, el módulo 2 de la norma técnica colombiana NTC 2050, el módulo 3 de las aplicaciones a la luz general del RETI, la NTC 2050, el módulo 4 de conceptos de inspección y el módulo 5 del proceso de inspección. El módulo 0 es para familiarizarse con la plataforma virtual, dura cuatro horas. Los módulos del 1 al 3 están conformados por cuatro secciones cada una, entre las cuales habrá actividad de lectura, reconocimiento e interacción con los demás participantes. El diplomado es una acción sincrónica con un aspecto conocedor del tema, pertinente para cada sección. Cada sección tendrá una versión de ocho horas, una de las cuales es para la acción sincrónica, seis horas para el trabajo personal y finalmente una sección de una hora con un foro en el cual los participantes puedan interactuar con sus compañeros y tutorías para la aclaración y solución de inquietudes o las actividades del trabajo. El módulo 4 está conformado por dos secciones de ocho horas cada una, igual conformadas por una sección sincrónica para introducción al tema, seis horas son de trabajo personal y finalmente una hora con un foro. El módulo 5 igual cuenta con dos secciones de ocho horas cada una. En la segunda y última sección se manda un trabajo presencial donde los participantes harán una actividad práctica que soporte todo lo visto durante el diplomado. Con esto se logra que los participantes del diplomado se preparen y puedan presentarse a los examens de certificación como inspectores y personas responsables de los procesos de inspección y dirección de los organismos de certificación en la instalación eléctrica del país. Bienvenidos al futuro. Mucha suerte con esta nueva aventura que les ofrece Pascual Bravo.